¿Qué es el torneo? ¿Qué es el disc que le dio Sela para este cambio en Newell's? Creo que mucho orden, es un entrenador muy táctico, se basa mucho en lo físico también. Creo que también, bueno, se fue dando cuenta que tiene, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, equipos, jugadores que se equilibran. Entonces creo que se fue soltando él también y le dio un poquito más de juego. Creo que al fútbol se juega, como le digo, se juega con una pelota y tenés que tratar de hacerte fuerte con la pelota. Porque si no tenés la pelota es difícil ganar los partidos. Entonces el equipo está siendo muy sólido, le dio mucho orden, el equipo es muy contundente. Y bueno, sabe manejar los partidos. Cuando no tenemos, cuando nos toca sufrir, sabemos sufrir y tratar de sostener para que no nos hagan los goles. Entonces el equipo es un equipo compacto. Y bueno, y a veces cuando el equipo se empieza a partir, que quedan los tres descolgados de arriba, bueno, no es bueno, no es lo que el técnico quiere. Pero también sabe que en cualquier jugada puede venir un gol. Maxi, ¿sorprendió que haya sido Banfield el que le ganó a Estudiante, que le quitó el invicto? Y por otro lado, ¿qué esperan ustedes que pueda llegar a plantear o cómo lo están pensando el partido frente a abajo? No, en el fútbol cualquiera le puede ganar a cualquiera, entonces no es una sorpresa. Creo que cada partido es diferente y hay que plantearlo de la mejor manera. Después va a ser un partido muy duro, como son todos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que basarnos en nuestras propias armas, tratar de estar bien, manejarnos con la pelota, ser un equipo contundente e ir a buscar el partido desde el primer minuto, con orden. Sabemos que duran 90 minutos y hay que tener mucha tranquilidad y, bueno, saber que tenemos que salir a ganar acá de local. Maxi, bueno, por cómo está en la tabla estadísticamente, es el partido para llegar a lo más alto, si se dan los resultados, obviamente de ustedes y de tus estudiantes. ¿Es un plus a la hora de la motivación llegar arriba del todo? Bueno, cuando falta muy poco para que finalice este primer semestre un campeonato largo. Una cosa te va a llevar a la otra. Si vos ganás, podés quedar ahí arriba. Pero, como te decía antes, no es algo que tenemos en la cabeza. Lo que queremos es ganar el partido, sacarlo adelante, y después, bueno, veremos cómo resulta el resto de los encuentros, pero no es algo que nos preocupe. Tenemos que sacar este partido adelante. Cómo se ganó en cancha de Colón, que era una cancha muy complicada. Y, bueno, nos pudimos traer los tres puntos. Ahora hay que volver a hacerlo y seguir por ese camino. Más allá de lo personal, sentís que por ahí el tridente de ataque está en su mejor momento. Bueno, ha alcanzado una gran versión, no solo por juegos, sino por goles. Y, bueno, lo pongo obviamente al Gato y a Nacho. Sí, por ahí se resalta un poco también los tres de arriba. Diría cuatro con Joel también, porque Joel es un delantero. Pero son los que están por ahí más cerca del gol. Entonces son los que te pueden hacer ganar el partido. Pero creo que es fundamental el equilibrio que tiene el equipo. En defensa, en el arco lucho, en el medio campo. Eso es lo más importante. Estamos siendo un equipo corto. Ojalá que sigamos convirtiendo y ganando los partidos. Se habló mucho del aspecto físico de este equipo tiempo atrás. Cuando este cuerpo técnico no pudo hacer aquella pretemporada porque le dio el plantel. Están ganando partidos en los minutos adicionales, sobre la hora. Y se ve que, bueno, al menos tienen la posibilidad de disputar intensamente en ese aspecto. ¿Crees que es una de las claves haber hecho una gran pretemporada y poder sostener el plan de juego para que se den los resultados ya pasado el minuto 90? Sí, se necesitaba una pretemporada. No quiere decir que con los técnicos, los profes anteriores, estábamos mal. Se necesitaba una pretemporada para lo que el entrenador de hoy quiere. Que es un equipo agresivo, que muerda en todos lados. Antes se trataba de tener posesión del juego, de la pelota. Y se manejaba de otra manera en lo físico. Hoy, bueno, cuando no se tiene, el entrenador quiere que se recupere rápido, que todos corramos. Entonces, bueno, se necesitaba hacer una pretemporada para lo que el entrenador quería. Se logró, llevó tiempo, porque no era fácil ese cambio. Y bueno, la verdad que lo estamos demostrando. Porque hubo, creo que, no sé si cuatro o cinco partidos que lo ganamos arriba del 80. Entonces eso es muy importante. Y bueno, el equipo hoy sostiene los partidos. Pero, como digo, hay mucha calidad en el equipo, que cualquiera puede desequilibrar y hacer un gol. Pero para eso tenés que estar bien físicamente, sobre todo. Maxi, a veces cuando las cosas no salían y vos charlabas con nosotros, decías que debían acostumbrarse a ganar, ¿no? Algo que no conseguían. Parece que, bueno, que están en ese rumbo. ¿Cuánto tuvo que ver el clásico también en este presente? ¿Y si sentís que ya volvieron a recuperar ese respeto futbolístico de ir a cualquier cancha y que digan, bueno, viene Newell's, ¿no? De cuidarse de ustedes. Sí, el primer paso cuando vos no venís bien, lo principal es ganar. Después, a partir de la victoria, vos vas agarrando confianza. Y después de la confianza, uno se va soltando y va haciendo lo que quiere, que es jugar al fútbol, tratar bien la pelota. Y creo que el equipo con Atlético Tucumán acá, con River, que es un fútbol muy bueno, muy efectivo, contundente, que con River a lo mejor si quedábamos 2-3 a 0 era justo también. Pero creo que después del clásico también, a ver, da mucha tranquilidad, el equipo se soltó, te empiezan a ver de otra manera, pero nosotros no tenemos que pensar cómo nos miran, sino seguir haciendo lo nuestro, seguir trabajando. Como lo dije después de Colón, el equipo todavía no consigue nada. Hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos, y seguir por este camino. Que la verdad que el equipo está muy bien, está con mucha confianza, pero quedan 3 partidos. Que si seguimos de esta manera, podemos terminar bien arriba, y si vos te desviás un poco, a lo mejor en 2 partidos, podés quedar décima. Y no, no es lo que queremos. Es así, vos estás expuesto, pero hay críticas y críticas. Entonces, cuando vos te critican futbolísticamente, estás expuesto a eso. Así que creo que lo que expresaban los chicos, creo que ya eran cosas extra futbolísticas. Pero, bueno, acá lo más importante es que la selección clasifica al Mundial. Después lo de la crítica, va a quedar en segundo plano. Acá lo que todos queremos como argentinos, que ver a nuestras elecciones en un Mundial, y tratar de que los chicos estén tranquilos, y que puedan hacer un fútbol que a la gente le gusta. Maxi, dos preguntas. La primera, antes del Clásico dijiste, ese partido lo quiero ganar como sea, jugando bien, jugando mal, lo quiero ganar. Y te da la sensación de que así fue. No fueron superiores, fueron superados por momentos, y lo ganaron sobre la hora. ¿Hoy ya no importa eso? ¿O hoy también decís, el sábado con Banfield, quiero ganar a cualquier precio, porque lo importante es seguir ganando? A ver, si vos me preguntás, yo quiero ganar y jugar bien. Pero, bueno, creo que hay que tratar de... Hoy el equipo lo puede hacer, porque está con mucha más confianza, está mucho más suelto. Creo que ahí, esas palabras son para ciertos partidos y ciertos momentos, como es el Clásico. El Clásico que viene cuando me sienta acá y enfrentemos de vuelta a Central, te voy a volver a repetir lo mismo, que esos partidos hay que ganarlo como sea. Después, con Banfield, ojalá que el equipo juegue bien, golee y gane, que es lo que queremos todos. Pero a veces lo que importa es el resultado final, porque si vos llegás 10 veces, no convertiste, llegan una vez que haces el gol, la gente se va a ir mal. Nosotros no vamos muy mal, la gente no se va a ir mal. Entonces esto es fútbol, y el fútbol se basa en los resultados. Así que a veces es difícil poder conectar todo. Jugaste en Mundiales, jugaste en Europa, hiciste goles importantes. ¿Qué fue más difícil, el gol a México, el gol a Central, o el baile del otro día en el circo que te hicieron pasar arriba del escenario? Se te vio muy tímil. Sí, la verdad le dije, no quería subir, no quería subir, pero bueno, las nenas me lo pidieron, y es difícil decirle no a los hijos. Y bueno, la gente también, la verdad que el público que estaba ahí empezó un poquito a aplaudir, y bueno, me animé la verdad. No sé si se dice bien o mal, pero la gente se reía, eso es lo más importante. Maxi, dicen que antes del viernes se concretaría la reunión de los días. Ustedes están pendientes, están tranquilos, porque él ya dio la palabra públicamente, y bueno, ¿qué es lo que podés contar o de lo que hablan con el entrenador? Porque la comisión directiva, de forma unánime, decidió extender el vínculo por un año más. Creo que bueno, eso es un tema de... de la comisión directiva, de la institución, de lo que también quiere hacer el entrenador. La verdad, nosotros estamos muy contentos, digo, está muy tranquilos acá también. La verdad que, bueno, como se dice, a veces todo cambio lleva su tiempo, y la verdad que ahora se enderezó todo, lo futbolístico está bien, y bueno, cuando la cosa está bien, cambiar a veces es complicado. Si la institución decide eso, para nosotros está... está bárbaro. Al margen del objetivo, como equipo, da la apariencia que no hay muchos equipos que sean tan duros como Nubes, tal vez estudiantes, está ahí primero. ¿Cuál es el análisis de ustedes en lo que respecta al fútbol? No, un fútbol muy duro, muy complicado. Está claro que cualquiera te puede hacer partidos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y nosotros, como siempre hablamos de puerta hacia adentro, nosotros tenemos que mirar nuestro propio equipo. Después los demás, se tienen que encargar los demás, pensar en su equipo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y partido a partido. No tenemos que ya pensar a ver quién nos toca dentro de tres o cuatro fechas, porque, como te decía antes, te descuidabas uno o dos partidos y pasás a estar segundo a estar décimo cuarto. Entonces, creo que eso no nos tenemos que relajar en ese sentido. Maxi, a lo largo de este semestre se dieron las caras de dos Newells en el principio del semestre, donde realmente Newells no jugaba bien, aún así no perdida. Y este último Newells, que gana y que gusta, ¿cuál crees que fue el cambio? Si fue físico, si fue psicológico, tal vez, o afianzaron la idea de que le daba a Diego Senna? Un poco de las tres cosas. Nos adaptamos a lo que quería el entrenador, cambiamos lo físico, lo cambiamos en lo psicológico, porque esto, el fútbol, el fútbol y a veces en general, la confianza es todo. Y creo que hoy los jugadores con confianza te sacan tres jugadores de encima, como por ahí te lo puede hacer Nacho, el Gato, Joel. Entonces, en otro momento estás bloqueado y errás un pase a dos metros. Entonces, creo que en ese sentido el equipo cambió mucho y bueno, y está con mucha confianza, que eso es, que es fundamental, el técnico está con mucha confianza también, que le dan los dirigentes y como lo dije, si todos estamos bien, es mucho mejor para el plantel, sobre todo. Maxi, si bien es una respuesta, te quiero pedir una opinión o una reflexión. En torno a lo que pasó con Chapecoense, el mundo del fútbol se ha solidarizado. En primer lugar, Atlético Nacional ha dicho que quiere creer el título de campeón de Copa Sudamericana a Chapecoense. Y por otro lado, distintos clubes del mundo, de Europa, de Portugal, de Brasil, y tal vez, por lo que leí hoy, también de Argentina, van a, si así lo requiere el club chapecoense, cederles cobras a préstamos en cargo para que puedan rearmarse. Quiero saber, de estas dos cuestiones puntuales, qué opinión te merece y me gustaría una reflexión sobre eso. Sí, a ver, todo el mundo, como lo dije antes, fue una noticia tremenda y todos quieren ayudar de la manera que sea. lo que pasa que no sé cómo se encarga institucionalmente, porque después de un dolor tan grande, pensar en cómo vas a armar un equipo, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, es un momento muy complicado, un momento de mierda, la verdad, y bueno, ojalá que entre todos podamos ayudar para que, bueno, agarren fuerza y puedan salir adelante, que hoy es lo que les preocupa a todo el mundo. Creo que, como te dije antes, me lo seguís preguntando y es algo que es muy fuerte, la verdad que quedó el día de ayer cómo todos estaban pendientes de lo que sucedía con este equipo.